Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos enganchando para todos ustedes Al estilo rolando el formelado ¡Uno! ¡Uno! Llamarme que pronostico Que nunca vas a morir Pues para que no queden nubas Hasta saber que en tu cuna También nació San Martín ¡Fuero! ¡Eso, compadre! Y seguimos, 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 seguimos Ahí va luchando Muy bien con títulos Y este paso la gula Para todos ustedes ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Eso! Que será electrovisado con músicos de la zona Vista cercana de donas con farolas que lo sé ¡Qué lindo fue el tiempo aquel! Bailantas que ya no vuelven Los recuerdos me devuelven Aquellos gratos momentos Cuando con el suave viento En la fresca madrugada Al paso de la laguna Me un carro ¡Picto cerrado! ¡No! ¡Vamos! Bueno, vamos con una folquita para cambiar de ritmo ¡Ritmo de folca! ¡Vamos más!